Hoy mi vida se resume En el sonido de un tambor Siendo ellos los primeros soportando Tristezas, pecaciones, también dolor Fueron los negros que de África salieron Como esclavos y regaron al mundo entero su sabor Agradecido estoy contigo tierra madre Prometo ser Fiel defensor del tambor Hay que tu voz Considérame tu hijo Que en Venezuela nacido y desde niño Lleva consigo bajo el brazo tu tambor Instrumento del cual solo tu eres su bella madre Prometo ser Y el defensor del tambor Defenderé con orgullo mi tambor Recordando a mi viejo amado Quien me diera mi primer tambor Defenderé con orgullo mi tambor Un saludo a Germán de los tambores de San Millán Que patrimonio cultural Que patrimonio cultural Defenderé con orgullo mi tambor Pa' que tu lo escuches Pa' que tu lo escuches replicar Que patrimonio cultural 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.